Varias autoridades del Cantón y la provincia reaccionan ante los resultados de los comicios electorales del pasado domingo 11 de abril, mismos que dejan a Guillermo Lazo Mendoza como nuevo mandatario ecuatoriano electo. Desearle al nuevo presidente de la república el mayor de los éxitos, esperemos y confiamos que las propuestas que se presentaron en campaña electoral se cumplan, sobre todo como superar la crisis económica, la falta de empleo y un trabajo articulado desde el territorio con los municipios, esperemos que se dé una pronta solución a la deuda que mantiene el gobierno nacional con los municipios en el país. Reitero el mayor de los éxitos al señor presidente, al nuevo presidente constitucional de la república de Ecuador, que bueno que se aceptaron los resultados. De su lado el gobernador de la provincia del Cañar Hernán Crespo Verdugo dijo que se dará todas las facilidades para la transición del gobierno en la provincia. Espero al nuevo gobernador darle mi mano, extenderle mi mano de bienvenida y de informarle absolutamente todos los pormenores de la institución, porque no puede ser de otra manera, igual de todo el organigrama territorial que tiene la provincia, porque el funcionario público tiene como primera finalidad el servicio y el servicio es hacer que también los demás funcionarios públicos tengan éxito. Nosotros hemos tenido un trabajo arduo, un trabajo tesonero, un trabajo positivo, la ciudadanía lo ha reconocido y esperamos también que los que vengan después sigan esa línea de servicio, esa línea de compromiso con la comunidad. Finalmente el prefecto del Cañar manifestó su apertura para trabajar con quienes vayan a administrar la provincia. Quienes vayan a ser los administradores de la provincia, los diferentes niveles del gobierno nacional, las autoridades que sean designadas, van a tener la apertura total por parte del prefecto de la provincia del Cañar para conversar, para dialogar, para continuar trabajando, y lo igual lo haremos con el presidente y con el vicepresidente de la república, con quienes conformen su gabinete. Este llamado al encuentro entre los ecuatorianos, un proceso de reconciliación que en su discurso el día de ayer lo manifestó el presidente electo Guillermo Lazo, lleva cargado un mensaje de unidad y ese mensaje de unidad es lo que ha venido esperando el Ecuador durante todos estos años. Mire, aquí hay una prefectura que se llevará bien con el gobierno en la medida en la que se atienda a la provincia del Cañar con los recursos que la provincia requiere.